qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a este su canal aquí se habla hidromático en esta oportunidad vamos a hablar de una experiencia que tuvo un cliente con un cambio de aceite después que cambió el aceite se le presentó otro problema algo que le puede pasar tanto a ustedes como a mí como a cualquier persona que tenga un vehículo y vaya a cambiarle el aceite en este vídeo te voy a contar esa experiencia que tuvo el cliente y te voy a dar los te voy a poner un vídeo de cómo quedó el vehículo cuando salió de esa parte donde le hicieron ese cambio de aceite a continuación en este vídeo bien amigos con la continuidad del vídeo antes quiero pedirte te suscribas a este canal ya que ese es el único reconocimiento de parte de ustedes hacia mi persona y le den like al final del vídeo si te gustó la información que te estoy dando por otro lado vamos a empezar este vídeo es un cliente que se manifiesta que fue a un sitio a uno de esos sitios donde cambian aceite y le cambió el aceite a su vehículo llegó con el carro normal carro no fallaba un misubishi año 2006 también el aceite el filtro cuánto vale pagó se tomó un cafecito duró 20 minutos rata listo el carro prender o apagarlo le midieron el aceite todo bien se va el cliente cuando llega a su casa la mayor sorpresa que tiene una humarera blanca por detrás por el tubo de escape qué pasa el cliente inmediatamente antes de bajarse en su casa coño el poco de humo y se va a un taller a a un amigo de averiguar mira este carro que pasa aquí que está botando humo y broma le acabo de cambiar el aceite y está botando humo entonces viene y le dicen bueno estas estas son las válvulas de la cámara que están malas hay que cambiarles las gomas y posiblemente las empacaduras porque hay que sacar este la cámara el señor un poco incrédulo porque obviamente su carro estaba bueno y de la noche a la mañana se le presenta ese problema va y lo lleva a otro mecánico en otro mecánico al ve la humarera manda levanta el vehículo el carro y también le dice tiene las empacaduras malas de la cámara y hay que cambiarle las gomas y efectivamente eso es lo que generalmente se daña cuando un vehículo empieza a botar humo blanco por la parte de atrás por el tubo escape pero también generalmente cuando eso pasa no pasa de un día para otro no pasa de un momento para otro el carro poco a poco empieza con sus botes de humo de a poquito de a poquito y se va incrementando 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 hasta que llega un momento en que ya se pone insoportable andar con el vehículo porque tiene ese problema pues muchas veces también eso lo ocasiona las las bujías los sellos las gomas de la bujía dependiendo el vehículo entonces el cliente se va y se pone a analizar y dice oye yo mi carro estaba bien y lo llevé nada más para que le hicieran el cambio de aceite y salgo de ahí llego a mi casa y tengo este problema voy a ir a otro sitio para volverle a cambiar el aceite porque generalmente no debería de pasar eso pues incrédulo él va a otro sitio donde le manda a hacer este el cambio de aceite que aceite tiene en esta oportunidad si preguntó este por el aceite en motocra vamos a montar un aceite bueno este vehículo le acabo de cambiar el aceite y cuando salgo de allá me salen con esto manera y me están diciendo que son las gomas de la válvula este voy a hacer esta última prueba para ver qué pasa porque mi carro no estaba así pues entonces le cambia el aceite le vuelve a cambiar el aceite por segunda vez y el carro se corrige el problema sale de ahí da una vuelta quema ese aceite que tenía en el motor y deja el carro automáticamente empieza otra vez a funcionar normal sin bote de aceite ni nada la moraleja de esto hay que tener cuidado cuando vayan a cambiar el aceite al vehículo porque muchas veces vienen sin tener malas intenciones te pueden poner un aceite que ya venga contaminado puede tener que sello agua que los en los contaminan y te echan un aceite que no es el adecuado para el motor y no solamente puede pasar esto sino que se te puede dañar el motor entonces hay que estar pendiente de eso no hay que dejar el carro solo cuando le vayan a cambiar el aceite estar pendiente ustedes de repente dirán bueno de 10 personas o de 20 personas o de 30 le pasará 1 o 2 sí pero cuando si le llega a pasar a 1 ahí es cuando viene el problema si uno está pendiente no pasa eso entienden hay que comprar el aceite que venga sellado su bote sellado esos aceites que vienen en los galones en los tambores de 200 litros uno no sabe que realmente es lo que uno le están echando ahí si le están poniendo un aceite contaminado lo están ligando que se yo entienden entonces esto le pasó a ese cliente ahí tienen el vídeo que se lo puse para que vean este en las condiciones que salió ese carro de ahí y quería este compartirle esta experiencia con ustedes para que estén pendientes de esos pequeños detalles que hacen la diferencia porque muchas veces uno va confiado y no cambian el aceite y cambian el filtro y le dejan el filtro flojo le dejan el tapón flojo o le ponen un aceite que no es hay que pendiente con el vehículo con todo eso cuando le caigan su cambio de aceite pendiente con el tornillo con el tapón pendiente con el filtro que lo aprieten bien muchas veces hacemos todo esto y nos vamos de viaje una o dos horas de carretera y el carro empieza a presentar problemas ahí sí es verdad que nos agarren compensado porque el motor seguramente se va a romper porque uno en carretera le llega a pasar eso y uno le va a dar y le va a dar y le va a dar hasta llegar a una ciudad a un sitio donde uno pueda resguardarse y mandar a reparar el vehículo o revisarlo a ver qué es lo que tiene malo eso por un lado y la otra que si el cliente se hubiese desesperado hubiese mandado a sacar las cámaras hubiese gastado unos reales poniendo las válvulas poniendo esto poniendo aquello poniendo la empacadura para cabo en la cámara empacadura de arriba y hubiese gastado un dinero extra entonces eso también es una haya eso también hay que verlo cuando a uno le pasa un problema así como este hay que estar pendiente para que no esté no transcienda y uno ir rebobinando porque esos son detalles que no pasan de un día para otro son detalles si un carro empieza a votar humo blanco es un carro que ya viene con un problema no es algo que te va a pasar de un día para otro inmediato sino que ya viene con problemas hasta que llegue a ese extremo en este caso no él estaba su carro estaba normal estaba bien perfecto y resulta ser que después viene ese problema entonces este es el detalle hay que estar pendiente de los vehículos cuando se le manda hacer su mantenimiento el aceite procurar que esté sellado que ustedes mismos vean cuando se los están echando y eso era todo amigos será lo que le quería contar para que esa experiencia para compartirla con ustedes y estén pendientes cuando le hagan ese tipo de trabajo sin más que agregarle a este vídeo espero que te suscribas que le des like si te gustó si tienes algún comentario que hacer si tuviste alguna mala experiencia como ésta deja tu comentario abajo cuenta el cuento que te ha pasado y bueno aquí estamos para seguir sirviéndote seguirte dando ti y hasta un próximo vídeo saludos